Hola, ¿quién es? Me caga todo. Ay, Dios. Ok. ¿Puedo irnos a la nena? Ay, Dios. No mames. ¿No? ¿Eh? Acá había un artículo. Pero yoga no ha arrancado. Esta. No. 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 La muñeca no está, no mames, es toda la bella. ¿Cómo? Me aburro en casa, en la tele siempre echan lo mismo. Estoy enferma y no puedo ir a la escuela. He ido a muchos médicos, pero sigo sin echar dientes. Tengo que escribir mi diario porque mi compañero también lo hace. Ya en la 14 de junio de 1985, hoy tengo que dar de comer a los peces. A los guayas, mi papi. Tiene que ser triste. Tiene que ser triste estar atrapando una pared. Igual que yo en mi casa. Tiene que ser triste. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué? El botón pone el debo. Tu me es sin. ¿Qué quieres ser? ¿Qué es mi amigo? Lo que pasa con los amigos? ¿Qué duro? Dijo que saliamos de excursión y luego cambió de opinión dijo que no podíamos. Yo sé que ya no estoy enferma. Me prometió que hoy íbamos a alzar. Yo sé que eso es todo el amor. Se va a dar mi cuenta. Wow. Muy bien. Es cuando mi hermosa estaba en la casa de Moguang. Me escondíte ese bello. no le había salido ahí Benzin sigue teniendo y está haciendo un poco cabecito al menos si al final lo que le receto el medico ordeno donde esta el resto de las pastizas WTF wow mecanica un ojo de pez 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 mecanica no está mecanica har mecanica no está mecanica Y fui. Acá, acá me faltaría ir. Rescoge fragmentos del pasado, cruza un presente inmaculado, aquí solía encajar algo, yo no recuerdo qué, o sea que me queda esta. Ya venía. Bien. What the fuck? Mis seis curiosos sigo guanyin, apiadas de todos los heridos y vean al ven sufrimiento. Gracias. 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 Y la quedó. ¿Qué? ¿Ya me lo estaba? ¿No? ¿No? Vestido Kipao Toca disco ¿No? 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 Una mesa con un majón encima. Es un entretenimiento, entretenimiento esencial para amigos y familiares. Yapa. A eso viene nomás, a eso viene nomás. Aca que tengo que hacer, a ver, rescatar un gato. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mónica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mónica? 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 Hola ¿Quién es? Me cago acá abajo ¡Ay Dios! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver